Música Muy buenas a todos, soy GroninGame y bienvenidos a un nuevo video más de 7DL sin GranCross Y el día de hoy te gustaría ver más ni menos que como funciona el nuevo Celdis Ominus Nebula Que evidentemente habréis tenido la animación al principio del video o al menos es lo que pretendo siempre Si se me ha olvidado lo siento, espero que no Y nada, si os gustan este tipo de videos informando sobre cada personaje que sale Me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una suscripción si no estáis suscritos Y demás por el canal que se agradece muchísimo, claro que sí Vale, vamos a empezar con el Celdris de aquí Dice... Nebulosa, siniestra, príncipe de las tinieblas, Celdris Vale, la pasiva Por cada... Por cada aliado en la batalla, vale Por cada aliado en el campo de batalla del PvP Incrementa las estadísticas relacionadas con el ataque en un 4% Y disminuye el ataque de los enemigos en un 6% Se aplica, vale Se aplica a los demonios o a los mandamientos A uno de dos Vale, es un personaje hecho por y para soportear a los demonios Básicamente, no tiene más Es literalmente un personaje hecho para soportear a los demonios Así que... Oye, mira, no está nada mal Porque lo podemos llevar de cuarto en el team de Starossa, tal Puede pegar un... Un... Un cambio bastante fuerte El PvP Tipo que reine más lo que vendría siendo el team de demonios Pero... Tengo una pregunta y es ¿La pasiva se aplica Con todos los demonios que estén en el campo de batalla? Quiero decir Con tus demonios Y si te enfrentas a un equipo de demonios Contra el rival, vaya Pues si se suma eso A tus personajes y a la pasiva del Celdris Eso es lo que no tengo muy claro Pero supongo que sí Porque al fin y al cabo dice En el campo de batalla Y si, claro Si tú tienes al Celdris Y el... La otra persona no Pues tú vas a tener un buff Mucho más tocho de estadísticas No sé si me entendéis Pero sin embargo Si los dos tenéis al Celdris No sé si van a contrarrestarse entre sí O no sé cómo... Cómo va a funcionar muy bien Vaya Lo mismo... No sé No sé qué puede... No sé qué puede pasar Porque si al fin y al cabo Los dos tenéis al Celdris O lo... O estáis igual Como si no tuvierais... Me refiero Podéis llegar a un punto En el que los dos estéis igual Como si no tuvierais al Celdris O... O no sé Supongo que también depende A lo mejor si uno mata al otro Mata a un demonio De su equipo antes O lo que sea Porque claro Cuanto menos demonios tengas Menos carga tiene Lo que vendría siendo La pasiva de Celdris Y menos puedes aprovecharla Así que bueno Ya veremos mejor Cómo funciona la pasiva Pero básicamente Es para buffar al team de demonios Vaya Luego tenemos Su ataque Que inflige pulverizar Un daño de pulverizar Equivalente al 450% Del ataque A un enemigo Y cuando el héroe Tiene 4 más Orbes de ultimate Reduce el movimiento Definitivo Del enemigo En un orbe Y pulverizar Es un 20% Adicional de daño Por cada orbe En el... En... Por cada orbe En el héroe ¿Vale? De movimiento definitivo Y demás Luego tenemos La segunda habilidad Que inflige un daño Equivalente al 280% Del ataque A todos los enemigos E infecta Por dos turnos Eso está bastante bien Por todo el tema Del estarosa Ya que si pega en área Pues oye Ni tan mal Infecta Pues restringe Lo que vendría siendo Los stats Relacionados Con la recuperación Y luego tenemos La ultimate Que inflige daño O sea Inflige wake point Daño de wake point Equivalente Al 210% Del ataque A todos los enemigos Es una ulti En área Bueno y wake point Es lo de... Por tres Eh... Agains Si el enemigo Tiene debufos ¿No? Vale Pues este sería El nuevo Zeldris Vaya No tiene mucho más No tiene mucho más Es un support Para el team de demonios Team de mandamientos Yo la verdad Es que no contaba Con que fuese Un personaje Ultra mega tocho Pero si que es verdad Que Zeldris este Si mal no he escuchado Por ahí Es que va a ser Exclusivo de banner ¿Sabéis? No va a estar en tickets Ni nada por el estilo Va a ser un personaje Exclusivo como tal Que saquen una vez Cada vez que le venga en gana Como yo que sé Puede ser en otros Banners de 600 Pueden ser en otros Banners de 900 Diamantes de festival World festival O lo que sea Y demás cosillas Así que lo mismo Desde que... Desde que... Desde aquí A que salga En otro banner Lo mismo pasa Bastante tiempo ¿Sabéis lo que os digo? Pero no sé... No sé cómo lo harán La verdad No sé cómo lo harán Pero lo que sí que creo Que no tienen pensado Es ponerlo en los tickets Así que si quieres Chetarte tu team de demonios A full Pues puedes probar A tirarlo Ya que además Su banner También es bastante bueno El banner de Zeldris Es muy 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 bueno Y diréis Grenin ¿Por qué es muy muy bueno El banner de Zeldris? Tiene a los arcángeles Al Sariel Y al Tarmiel nuevos Así que con eso Ya os lo digo todo Vaya Así que bueno Por aquí estaría Por mi parte Todo el tema Del análisis del Zeldris Ya subiré un vídeo De cómo funciona Con todo el tema Del equipamiento Y demás cosillas Y nada más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejarme un pedazo De like Claro que sí Una pedazo de suscripción Si os ha gustado Informado Cómo funciona El nuevo Zeldris Que bueno Pues yo Lo que veo Es usarlo de cuarto Quitar al Zeldris World Festival El Zeldris World Festival Se va a quedar más Para teams Con Kyo Y demás Que otra cosa Teams de meter Debuffos constantemente Aunque en el team De esta rosa También se meten Debuffos y demás Con todo el tema De Hendrickson Así que Realmente Es que No sé cómo Si ver muy necesario Este Zeldris Depende de lo que vea En PvP Estos días y demás Pues ya podré decir Una cosa u otra Pero Sería un Vale ¿Qué hago? ¿El Zeldris nuevo O el Zeldris antiguo? Porque si al fin y al cabo Aplico desventajas y demás Que sí que está tocho La pasiva del Zeldris Para bufar al tiende demonios Y demás Pero No se sabe Así que sin más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como os he dicho ya Like si os ha informado Y gustado O entretenido Lo que sea Y no hay pedazo de suscripción Que os agradece muchísimo Claro que sí Sin maderación Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo Más de Serrendel Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós Más de Serrendel